Soy puro Tamaulipeto Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chacarroteero Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Que siempre mueren en la raya Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos Estén por allá A toda la familia que no puedo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos, regálenos un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Hay tierrita, miren mucha tierra Aquí ya vamos para aquella sierra Aquí vamos pasando por cruces, miren Allá van los novios Allá van los novios Allá se ve la sierra A ese filito de la sierra A ese filito de la sierra Para allá vamos Allá donde vamos a Acabamos en este paisaje hermoso De la sierra tamaulipeca Y ya vamos a ir a la sierra tamaulipeca Y ya vamos a ir a la sierra tamaulipeca Y ya vamos a ir a la sierra tamaulipeca entre espuelas y caballos y vamos a nomas empinadillo vamos para el ejido San Francisco pasando Gallo del Andes nos tocó agüita, nunca habíamos venido con agüita bendita agua, bendita agua acá andamos en la sierra aquí hay mucho orégano todo esto por aquí hay mucho orégano bueno vamos a llegar a la sierra acá bien llovido, bendito Dios mire acá vamos por Gallo Grandes se van los novios y aquí vamos llegando por Gallo Grandes mire ahí va el pitadero ahí va el pitadero mire bendito Dios acá vamos en Gallo Grandes bien llovidito para todos los paisanos que son de por acá bueno es la carretera chica que estamos haciendo con mi compadre que se haga un lado para para seguirle a nosotros y ahí viene la pitadera eh acá vamos mire mamá por Gallo Grandes oigan mamá que se escuche la pitadera bien llovidito bendito Dios bien llovidito bendito Dios bien llovidito todo esto lo hace la familia de por acá de por acá a todos los rojas hay este que está por ahí en Estados Unidos y a y leña leña y está mojado ahorita Acá vamos, acá están mis amigos los que venden tacos y todo, todo, a donde sea, así que es el fin del mundo y hay fieste, acá vienen todos, miren, pita, pita, pita. ¡Eh! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ahí está roja, todo pasa en otros caminos. Acabamos de pasar el último depósito y vamos secos. Ah, no, acá hay otro, aunque sea un pan, aunque sea un pan. Pan con poca este tipo. No, 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 este teorcio viene el gusto comiendo allí. Aquí vamos, caballos grandes, oigan, estamos en lo alto de la sierra. Mire. Los chavalillos, los chavalillos. ¡Eh! Ahí va la pita, ahí está, nos falta 15 kilómetros, todavía pan para adentro. Nunca había venido tan lejos a grabar una boda. El perro. El perro está viendo allá. Está en un balcón. Mire, qué momento está esa fracudita ahí. Bien llovido, que estaba viendo que nos había tocado llovido por acá, ¿eh? Ya que el marranito está bien, muy bueno para el chaval. Vamos. Acá se acaban las ranas. La chaval, la chaval, la chaval. Bueno, vamos a la tronadera. No, 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 no. A ver, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí vamos por gallos grandes, mire, la pintadera, oigan. Quizás nos faltan 15 kilómetros, 15 kilómetros. La Conazupo, la Conazupo, miren el arbolote ese, las de Iba, fíjense, miren el marrano, hay mucho marrano pinto para acá, era, y ahí vamos miren, la subidita esa, subidota, pues acá seguimos, ya no sé ni para cuándo llegamos, ya me dio miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, está patinando la camioneta, ahora te voy de ladito la cabeza rojera, y ahí va patinando, esa patina que nosotros no va a patinar, va pesada, si no la puchamos, hay que hacerlo para atrás, no pasó, no fue yo, para que vean en dónde andamos, ahí va la camioneta, miren, y que esa no se atora, está patinando, en la subida, vámonos, vámonos, la Tabasco está patinando, no, no, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, no, Subir, pero quería peso, quería peso. Ah, sí, yo ocupaba peso. Pues esto me ha hecho. Ah, sí, subió. Ah, sí quería peso. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, se fue, ¿no? Están los becerritos. Sí. Aquí es Banco de Arabia, pero 5 kilómetros. Ah, sí. 5 kilómetros, ¿cuánto? Pues su mechera, está bien. No, 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 nunca venían para acá, está lejísimo. No, 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 no. Al parecer, al parecer ya llegamos aquí, oiga. Ah, se escucha la pintadera. Aquí a donde entrando ya. Están los cuetones, miren los cuetones. Recibiendo a los novios. Oye nomás. Ahí están los cuetones y recibiendo a los novios, eso. Vámonos. Vámonos. Vámonos, dale, dale, dale. Ahí están los cuetones, acá se la fiesta, ya llegamos. Por fin. Por fin. Ya está acá toda la raza, miren. O los cuetones, ahí está el escenario. Cómo le dían para tres camiones acá. Vamos nomás. Vamos nomás. Y acá toda la gente, miren. Toda la gente, toda la gente. Vámonos. Vámonos. Y acá. Usted. Y acá. Vamos nomás. Vámonos. Y acá. O lo de la gente. Vámonos. Woma. Vámonos. La gente. Y acá. No. 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 Y acá. Cuando llevo el carcelero A recoger el difunto Y ahora le dicen sonriendo Para Jesús y para Violeta Por ahí, felicidades Ahí vienen los novios, ahí vienen los novios Hoy no más, cómo se escucha todo esto Ahí vienen los novios Muchísimas felicidades para los novios Que por aquí ya están arribando esta bonita tarde Felicidades para ellos Que Diosito por ahí Les bendiga, les bendiga su amor Y que duven por siempre Muchísimas felicidades ya aquí con nosotros Esta bonita tarde Por ahí, vamos a darles Los mejores deseos Lo mejor de la vida La ceremonia para Jesús y Violeta Felicidades Felicidades A ellos En este día les deseamos que se la pasen bien contentos, bien alegres Que su amor dure por siempre Y felicidades Los mejores deseos A ellos les deseamos que se la pasen bien contentos, bien alegres Jesús y Violeta El mejor de la vida, lo mejor El mejor de la vida La gente que nos está acompañando cescácali Les pierdo un fuerte aplauso Un fuerte aplauso El mejor Que llevar A ellos les deseamos que se la pasen bien contentos, bien whatsoever Estar bien Lo mejor de la gente Acá estamos, acá estamos cambiando Ya tenemos la cancha Dígala Hoy no más ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felices! ¡Aca estamos mire, hija, los novios! y así reciben a los novios mire acá estamos familiares, amigos ahora sí que y como a tantes, a la tera a todas, acá son las fiestas en Tamaulipas, en el rancho, en la mera sierra tamulipeca acá estamos Violeta y mi compadre Jesús, y bueno ya llegaron ya llegaron los novios y acá está América, América y la legión para los novios Jesús y Violeta un aplauso fuerte, los aplausos para los novios bravo acá está la comida acá ahorita vamos a ver todo para ellos, para la gente que nos acompaña vamos a enviarle para allí unos temitas especialmente para los novios y en esta tarde por aquí están festejando su enlace matrimonial para toda la gente que no se acompaña bienvenido están llegando los novios hoy nomás hoy nomás para los novios imagínense al rato cómo va a estar deseamos que no dure por siempre usted es la tronadera acá en la sierra de Tamaulipas en la fiesta de la boda de Jesús y Violeta y que es la tronadera acá en la fiesta de la boda de Jesús ¡Suscríbete! 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 ¡Uh, limpiando! ¡ Sourcebeta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y la gente lo mejor y seguimos avanzando con los temitas para los novios de los temitas especiales que traemos el día de hoy para ellos con mucho cariño con mucho respeto se los enviamos en este bonito día lluvioso un temita especial para los novios para los novios en esta bonita bonita tarde, tarde de fiesta esto suena suena y dice oh porque es todo haremos una promesa que ha vivido toda la vida en la riqueza o pobreza que ha vivido toda la vida 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 el año que ha vivido toda la vida se le acuerdan que la gente se le acuerda y se le acuerdan que la gente Felicidades, enhorabuena, que Diosito, que Diosito nos edúne en este camino, que nos dé felicidad, muchísimas felicidad. Este padre de amigos, con nuestros nombres grabados Este padre de amigos, parados, enamorados Este padre de amigos, con nuestros nombres grabados 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 Andaba muy tronadora, andaba muy tronadora toda la raza Mira todos van a comer bien rico aquí Y hace hambre, y hace hambre Compara acá a la cheve, miren Acá, sirviendo toda la comida, toda la comida Y hace hambre, y hace hambre, y hace hambre Y hace hambre, y hace que no haya gustado A farce tu, a farce tu ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí! ¡Continuamos! ¡Claro que sí! ¡Para toda la gente! ¡Gente San Francisco! ¡Gracias! 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 Tiene hasta una hoguera en mi pecho que arde, y me da por llorar. En las noches frías, entonces tendrías mi derecho cobarde. Se me hace tarde a mis ojos, que plan volverte a mirar. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo, que no se lo más vas a llevar de caer al abismo. Lo bien sabes tú, pero a mí me parece que no te confío. Y en el hostilio, por Dios, que me muero por volverte a ver. ¡Vamos a cumplir! Y en el hostilio, por Dios, que me muero por volverte a ver. Y en el hostilio, por Dios, que me muero por volverte a ver. En las noches frías, entonces tendrías mi derecho cobarde. Se me hace tarde a mis ojos, que plan volverte a mirar. Y en el hostilio, por Dios, que me muero por volverte a mirar. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo. Mierda, tío, por Dios, que me muero por volverte a ver Mierda, tío, por Dios, que me muero por volverte a ver De San Francisco, los amigos que se vinieron de los diferentes puntos por aquí Circunvencinos, compadito Vamos a continuar, avanzarle con más ambiente musical Sus amigos de México y la región directamente por acá El titulo Tamaulipas Agradeciendo la cordial invitación y bueno, por aquí Agradecimos con todos y cada uno de ustedes por aquí por la preferencia Vamos a continuar, le preimito Agradecimos con todos y cada uno de ustedes por aquí Toda la historia de nuestro amor Creíste que de mis besos muy fácilmente te olvidaría Y te abargaste la vida por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil De un solo golpe Acabar dormido Pero he salido triunfante En esta dura prueba de amor Porque ha querido mi buena suerte Porque ha querido mi buena suerte darme la mano Y tú que tanto reías Ahora sufres por mi amor Porque ha querido mi buena suerte Porque los besos que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Y las caricias que yo te doy la mano Música Si no me quieres ni moro De amor no voy a morirme Tu recuerdo se quiere Pero se aprende a olvidar también Recuerda lo que le digo De la suerte que ahora tienes De tus bailes Y ya veremos quién busca quién Música Y ya veremos mis manos Y de mirarte Como hoy me pidas Y antes de ver Si piensas que por cariño Me de llegar a rogarte Mi amor me hace equivocarte Eso no lo hago Y por favor Música 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 ¡Gracias! 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 y con sentimiento grita. 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 En esta hermosa frontera donde hay pura gente buena Y esperando que volviera deje una linda morena Y esperando que cambiara Esa vida aventurera En ciudad abierta a Mauripas Tengo un recuerdo muy grande Tuve una novia bonita Con quien pensaba casarme Pero el destino no quiso Y yo no voy a quejarme En el famoso camargo Tengo un amigo sincero No voy a decir su nombre Ese amigo verdadero No se cansó de ir a verme Cuando estuve prisionero No se cansó de ir a verme 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 Claro que sí, por ahí les seguimos deseando muchísimas felicidades, que Dios les ilumine su camino. Desean acompañarlos en esta su fiesta. ¡Ven a ver con Dios! Con más música, con más de las heridas para todos ustedes. ¡Ven a ver con Dios! 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 felicidades que se la sigan pasando bien felices este día lo mejor de la vida para ellos y acá estamos desde san francisco de tula tamaulipas con parito inmune normal por acá en la tierra que está molestando que se escuchen los ruidos de esa alegría es parte de puro gusto bueno y aquí mandemos saludos a alguien me conecte fíjalo en vivo este por ahí me está armado un saludo de el duque está pidiendo para la familia y para todos mis amigos con la gente que me apoyó a hacer este evento porque bueno que ya así ni ponde se haga ya bien enganchado cuantos bendiciones tienen cuantos niños son niñas ándale bueno y a toda la gente que estuvo por ahí en vivo en este vídeo que bueno hasta acá no es que hace la red pero ya en el escenario psicopa entonces ya fregamos vamos a grabar en vivo desde el escenario a todas las familias que están en estados unidos que por ahí mandan saludos un saludo ahí para las tías con mi carnal y ahí para los primos también a toda la raza y toda la gente que echaron la mano por allá un saludo y ahorita nos vemos grabando en vivo y arre por esa gente a ver si gracias ¿De dónde vienen, compadre? Ciudad Marte, José Rey. Somos de Ciudad Marte, pero vamos a José Rey. Andele. ¿Aquí qué tal el camino? ¿Está retirada? A ver, por acá, por este lado. A ver, ¿para acá qué está? Por el naranjo. ¿Ah, es el naranjo para acá? Ah. ¿Está retiradito? Están tirados, estamos con esto. Sí. ¿Ya estamos aquí? Sí. ¿Ya sí te dejó la caja? No nos quedamos si bien a caer porque estamos, porque se puede hacer el camino. Sí. Ah, pues mira toda. Saluditos, saluditos. ¡Me enoje! Ahí, ahí. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, ¡arra porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!